¡Aplausos! ¡Oh, hermano, tú eres al marido, tómame tu palo, déjame, Señor! ¡Oh, hermano, tú eres al marido, Señor, tu familia, mi amor, puedo ser! ¡Oh, hermano, tú eres al marido, tómame tu palo, déjame, Señor! ¡Oh, hermano, tú eres al marido, tómame tu palo, déjame, Señor, tu familia, mi amor, puedo ser! ¡Oh, hermano, tú eres al marido, tómame tu palo, déjame, Señor, tu familia, mi amor, puedo ser! ¡Oh, hermano, tú eres al marido, tómame tu palo, 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 t ¡Gracias! 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 Ya que van a llorar, y no te descanses a la voz. Ya que ven, ya que van a llorar. Ya que ven, ya que van a llorar, y no te descanses a la voz. Ya que ven, ya que van a llorar, y no te descanses a la voz. Ya que ven, ya que van a llorar, y no te descanses a la voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!